Los tiempos cambian, la verdad no. En medio del paro de transportistas, regirá en San Martín de Porres, San Juan Dolor y Gancho, Comas, Puente Piedra y otros. Anuncia que Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional y trasladarán a los asesinos al penal de Chayapalca, mano dura contra la delincuencia. Abogado pide libertad de Andrés Hurtado, pero fiscal presentó pedido de prisión preventiva y hoy resolverá el juez. Marita Barreto terminó derecho en 11 años. Según el periodista Carlos Paredes, fiscal desaprobó 24 cursos. Denuncia constitucional contra Alberto Taro, la fiscalía demanda a expremier por presunta contratación irregular de su amiga. Y hoy reclama gratis tu lámina número 2 del coleccionable Los Sabores del Perú. En este fascículo aprende el secreto para preparar un rico lomo saltado. Bien amigos, como les comentaba, tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Erasmo Reina. Doctor Reina, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a tus televidentes. Doctor, a ver, para empezar, y era el titular de nuestra portada el día de hoy, el gobierno ha decretado el estado de emergencia en 11 distritos. ¿Usted considera acertada la medida? ¿Suficiente con 11 distritos? ¿Debe de ser toda la capital? Bueno, si va a ser lo mismo de lo que se hizo hace algunos meses, en la que se hicieron algunos operativos, probablemente más en tono de publicidad que con efectividad, yo creo que estaríamos frente a una medida que no va a servir de mucho. Yo creo que ciertamente el sicariato, la extorsión, han rebasado la posibilidad de las fuerzas policiales en controlar y combatir la delincuencia. De tal manera que esta medida de emergencia tiene que ir acompañada necesariamente, Carlos, de la presencia, por ejemplo, de efectivos militares en lugares en la que realmente a kilómetros no hay ni serenazgo ni policía, Carlos. Si tú te vas, por ejemplo, a Huachipa, si por ejemplo tú te vas a la zona de Coyique, si te vas a Campoy, hay lugares, Carlos, en la que no hay presencia ni serenazgo ni policial. Es decir, no hay ni siquiera una presencia disuasiva, persuasiva o preventiva. Y yo creo que ahí debería, pues, desplazarse a efectivos militares para que cuando menos se evite la presencia de estos delincuentes como Pedro en su casa. ¿No es verdad? De tal manera, pues, que hay que además destinar importantes recursos, importantes recursos para la inteligencia policial, Carlos. Lamentablemente muchos de los recursos han sido destinados para la policía política, ¿no? Esta de la diviad y hacer persecuciones políticas, cuando lo que ha debido destinarse es para precisamente combatir la delincuencia que nos afecta a todos. Y ahora la extorsión ya no es un tema que preocupa solamente a gente que tenga recursos, como era, entre comillas, antes. Sino que hemos visto, pues, que la extorsión viene en menudeo. Es una extorsión en menudeo y a los transportistas les piden siete soles, diez soles, quince soles. Al bodeguero le piden veinte soles, al que tiene su salchipapería le piden cincuenta soles. Es decir, para eso es que ha debido destinarse importantes sumas de dinero para trabajo e inteligencia, como también dentro de los penales. Porque, lamentablemente, sabemos muy bien que muchas de estas actividades ilícitas provienen desde los penales. Entonces, si no hay los recursos necesarios para esto, y esta solamente busca ser una medida de respuesta a la coyuntura frente al paro de transportistas efectuado el jueves, yo creo que va a ser más de lo mismo. Sí, pues se requiere, en verdad, presencia militar en algunos puntos, ¿no? Se hace necesario, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Carlos. Le puede pasar a alguien un robo, una extorsión, y llamas a un efectivo policial, a una comisaría. No tiene ni los recursos humanos, ni los recursos logísticos. Y hay distritos, en verdad, que, digamos, la posibilidad de tener serenazgo es absolutamente nula, ¿no? Como San Juan de Lurigancho, ¿no? Sin ir muy lejos. Doctor, cambiando de tema, esta semana se conoció esta investigación y se habría detectado un movimiento extraño de dinero de parte del fiscal José Domingo Pérez. No habría sustentado ciertos ingresos que alcanzarían a 131 mil soles. ¿Cómo usted analiza la situación del fiscal José Domingo Pérez? Es muy grave, Carlos, por lo siguiente, y quienes nos ven y escuchan tienen que entenderlo. Estamos hablando de un fiscal que en los últimos años se convirtió, pues, en el superfiscal, ¿no es verdad? Estamos hablando de un personaje que tiene a cargo investigaciones precisamente que tienen que ver con actividades delictivas de exfuncionarios. Estamos hablando de un personaje que para muchos de nosotros ha sido un operador político para perseguir a adversarios políticos. Estamos hablando de un personaje que inclusive tuvo el apoyo de un expresidente como fue Martín Vizcarra, que tuvo la raza de venir de una reunión de jefes de Estado para venir a apoyarlo cuando el fiscal Chavarri buscó, en el marco de sus competencias, sacarlo del caso. Y estamos hablando de este fiscal que en el marco de una investigación preliminar, es decir, la primera etapa de la investigación, para que se entienda, en la que un fiscal superior ha establecido, no él, sino peritos, peritos del propio Ministerio Público, peritos de la propia Fiscalía de la Nación, que han establecido un desbalance patrimonial en los ingresos y egresos del fiscal Domingo Pérez. Es decir, se ha llevado adelante una investigación, el fiscal ha podido y ha participado presentando documentación, no obstante eso, los funcionarios periciales de la Fiscalía de la Nación, lo que han establecido que sus egresos no se condicen con sus ingresos. Es decir, hay más de 130 mil soles que no son justificados con sus ingresos. Eso es desbalance patrimonial, Carlos. Es decir, el señor ha gastado más, un monto de 130 mil, de lo que tiene como ingresos. Y esto es un desbalance patrimonial que justifica un pedido para pasar a la siguiente etapa procesal, que es de la preparatoria, para, en contra del señor Domingo Pérez. Pero, ¿qué está sucediendo, Carlos? Es que hace casi más de un mes, hace más de un mes, 19 de agosto, si la memoria no me falla, se ha pedido al fiscal Villena, emita la disposición que posibilite la formalización de la investigación preparatoria y eso, hasta el día de hoy, que se sepa, no se ha producido, Carlos. Lo cual, desde nuestro punto de vista, es muy grave y que advierte, advierte que la justicia, para mis enemigos, la ley, para mis amigos, todo, protección y no les pasa nada. Lo cual, pues, no debería suceder más aún, como conforme hemos descrito, estamos hablando de un fiscal que tiene casos muy importantes, emblemáticos, y que además su propia actuación ha significado, no solamente meter preso a líderes políticos, sino, inclusive, motivar que, en el caso del presidente García, se quitara la vida para, precisamente, no verse mostrado, ¿no es cierto?, de manera indignante, indigna, como una persona presa, ¿no? Ahora, el fiscal José Domingo Pérez ahora está del otro lado de la noticia, ¿no? Él era, digamos, él que encabezaba las investigaciones, ahora está siendo blanco de una investigación. ¿Considera usted que, mientras dure la investigación, si es que no se acepta su pedido para el archivamiento, él debería ser separado del cargo? Absolutamente, porque, por dos razones. Primero, porque, estando en el cargo que tiene fiscal del equipo especial, nada más y nada menos, de este caso de Odebrecht, tiene una presencia importantísima en el ámbito del Ministerio Público. Y ahí podríamos estar hablando de que podría haber o existir un peligro procesal de obstrucción a la justicia, de valerse de su cargo importante para evitar que las investigaciones prosigan o continúen. Yo creo que, por un lado, por un tema de peligro procesal, ¿no es cierto? Pero, además, porque una persona que está siendo cuestionada por sus propios colegas del Ministerio Público respecto a la comisión, ya no en grado de sospecha simple, sino en grado de sospecha reveladora, ¿no es verdad? Sobre un acto de corrupción. Porque el delito de enriquecimiento ilícito esté en el ámbito, en el capítulo de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, estamos hablando de un fiscal que reveladoramente estaría incurso en una actividad delictiva. Y creo que eso absolutamente le quita la posibilidad, la calidad, las calidades para poder continuar al frente de investigaciones y acusar a quienes también vienen siendo investigados por actos de corrupción. Doctor, en enriquecimiento ilícito, ¿cuál es la pena? Es uno de los delitos, en general los delitos de corrupción de funcionarios, las penas son bastante elevadas, que en este caso, inclusive, podría llegar hasta 10 años. Pero adicionalmente, Carlos, es ahí la importancia de la continuación de la investigación preliminar, pasar a preparatoria, porque es probable que lo que se haya encontrado sea o la punta del iceberg o el hilo de la madeja que nos pueda llegar a determinar algunos otros elementos de comisión de otros actos delictivos. Por ejemplo, podríamos estar hablando de cohecho pasivo específico, ¿no es verdad? Que se descubra, que se advierta que habría recibido dinero, ¿no es verdad? Para dejar, para hacer o dejar de hacer algo en el ámbito de sus competencias, con lo cual, podría llegar a tener una pena privativa de libertad de hasta 15 años, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de actividades delictivas con una pena bastante, bastante alta. Bueno, ¿usted considera que hay alguna posibilidad de que se acepte este pedido del fiscal para que se archive la investigación? ¿O sería ya muy escandaloso o que se acepte? Sería absolutamente escandaloso, se tiene conocimiento de que, en efecto, Pérez ha presentado un escrito a la fiscal... A ver, y esto es un tema que hay que tener en cuenta, porque la defensa que tiene que hacer un investigado, un investigado, la hace ante el fiscal competente, ¿no es cierto? O sea, el fiscal competente es el que llevó adelante la investigación preliminar. El fiscal de la nación debe autorizar sobre la base del pedido que le hace el fiscal investigador, el fiscal superior, Chávez, si la memoria no me falla, le ha pedido al fiscal de la nación. El fiscal investigado nada tiene que hacer a ese nivel, pero lo que se sabe es que Pérez ha presentado escritos, está moviendo seguramente su defensa, sus propias relaciones, ¿no? Podemos sospechar eso para efectos de que no se emita la resolución de formalización. Y si esto se produce sería realmente escandaloso, escandaloso, Carlos, y creo que eso no debe permitirse y la comunidad jurídica y por finalmente, Carlos, por el bien del Ministerio Público. Si hay un cuestionamiento a quien fue considerado en su momento el superfiscal, ¿no es cierto? Pero casi endiosado por determinada prensa, creemos que no le hace bien a la fiscalía que el fiscal de la nación no permita, no permita se desarrolle una investigación formalizada, lo cual, pues, determinaría finalmente que sea, pues, puesto a buen recaudo el fiscal Pérez, ¿no? Bueno, doctor, ¿y cómo queda el fiscal con esta investigación? ¿Cómo queda el equipo a la bajato con una investigación como esta? Bueno, definitivamente bastante golpeado, ¿no? Yo creo que, y esto es absoluta responsabilidad del fiscal Pérez, ¿no es cierto? Porque nadie, nadie ha gastado por él, él es el que ha gastado más de lo que ha ganado, ¿no? Entonces, yo creo que esta, ya la investigación preliminar, preliminar, digamos, lanzaba, de alguna manera, una nube gris sobre el trabajo del equipo de la bajato, ya una investigación formalizada va a significar una mancha sobre un equipo que se esperaba, o esperaban quienes tenían fe en ellos. A ver, parece que hay un problema en conexión. Sí, a ver, el abogado de Ramos Reina nos comentaba que sería un escándalo, ¿no? Que no, que no se proceda con la investigación al fiscal José Domingo Pérez, ¿no? Él cree que debería haber esta investigación, debería proceder, sin embargo, para él sería escandaloso que esto no ocurra. A ver, parece que hemos perdido comunicación con él, en la zona en la que estaba parece no hay buena señal. Pero bueno, él nos decía eso, ¿no? Que el fiscal había sido presentado casi como el superfiscal, sin embargo, ahora está del otro lado, ¿no? Ahora él es el blanco de una investigación y el pedir que archiven esta investigación como es que medio contradictorio, ¿no? Un fiscal dedicado a investigar presuntos delitos pida que se le archive una investigación hacia él. Bueno, no sé si vamos a poder restablecer contacto con el doctor Erasmo Reina, parece que se cortó la comunicación, bueno, pero sus declaraciones han sido bastante claras, ¿no? Habría que ver si procede o si le dan luz verde a la investigación. Veremos, pues, qué sucede en los próximos días. esperemos, pues, que por tema de imagen del Ministerio Público ya mellado, ya golpeado, pueda dar, ¿no?, estas señales de transparencia en investigaciones y, bueno, si no tiene nada que temer que se la investigue. A ver, hemos, parece, retomado contacto con el doctor Erasmo Reina. Doctor, ¿me escucha? Perfectamente, Carlos, ¿cómo está? Se cortó, doctor, sí, le preguntaba y para ir terminando, el fiscal José Domingo Pérez tiene una, según muchos sectores, tiene una clara influencia, ¿no?, de un sector denominado de la izquierda caviar. ¿Este sector estaría interesado también en que no se le investigue? Evidentemente, Carlos, creo que para nadie ese es un secreto que el señor fiscal Domingo Pérez ha sido vinculado, ¿no es cierto?, como una especie de operador de determinado sector político porque ha actuado de manera abusiva, inclusive, contra determinados investigados, mientras que con otros ha sido bastante benevolente. Y es probable que precisamente ese sector político vinculado a él sea quienes estén buscando evitar que se formalice la investigación y continúen las investigaciones contra José Domingo Pérez, ¿no? Pero reitero, eso va a ser una situación bastante grave que creo que el fiscal que el fiscal de la nación debe poner en el pie de la balanza para ver o hace casos omisos seguramente a estas exigencias de este sector que ha protegido y acompañado al fiscal Pérez o actúa verdaderamente en el ejercicio correcto de sus funciones y formaliza la investigación correspondiente contra Domingo Pérez. ¿A este sector le convendría que el caso Lava Jato o el caso Godevers siga en manos de este fiscal? Absolutamente y sobre todo porque se trata pues de vamos a decirlo en términos coloquiales su fiscal mimado, ¿no? Él ha sido el fiscal mimado de los sectores políticos caviares o de alguna manera vinculado pues a determinado sector de la izquierda peruana, ¿no? Bien, doctor queremos agradecer la entrevista ha sido bastante clara sus declaraciones y la posición que ha mostrado muchas gracias Gracias, Carlos Que tenga buen día Adiós Bien, amigos estuvo con nosotros el abogado penalista Erasmo Reina que bueno ha hecho un claro análisis de la situación que él considera grave que atraviesa el fiscal José Homingo Pérez con la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito veremos pues si se acepta el pedido del fiscal para que se archive el caso o este sigue su camino yo los invito a seguir en el canal que venimos con más entrevistas Los tiempos cambian la verdad no